¿Qué pasaría si el bebé que diste a luz no fuera tu hijo? ¿Lo regresarías? A Salma Parveen le pasó algo similar y decidió quedárselo. Todo comenzó cuando Salma Parveen dio a luz al pequeño Junaid en el hospital de Mangaldi, India. Me dijo que tenía los ojos demasiado pequeños como para ser nuestro, contó el padre, Saabud Dinamed, al diario Timers of India. Así que, ambos padres decidieron ir al hospital y accedieron al registro del centro donde descubrieron que su sospecha resultó ser realidad. Resulta que Salma había parido al mismo tiempo que Sehual y Boro, una joven perteneciente a una pequeña comunidad llamada Bodo. Todo había cobrado sentido. El niño no se parecía a nadie de la familia y sus ojos pequeños eran una característica de los Bodo. Sin embargo, Saabud Dinamed, el padre, decidió mandar un carta a la familia de los Bodo. Días más tarde, Sehuali, y su marido, padres de Anil, respondieron la carta con el anuncio de que irían a visitarlos. Así, cara a cara, pudieron confirmar que el error había quedado en evidencia. Para cerciorarse, ambas familias pidieron una prueba de ADN, y, efectivamente, los resultaron evidenciaron lo que se sospechaba desde hace mucho. Los bebés habían sido intercambiados. Pero esta vez, las leyes de la naturaleza no fueron suficientes. Ambas madres habían creado ya un lazo emocional muy fuerte, así que acordaron que todo siguiera como estaba e informaron al juez de su negativa al intercambio. Al poco tiempo, el magistrado del estado de Hassan aprobó el acuerdo y ambas familias se quedaron con sus respectivos hijos que no dieron a luz. Gracias. 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 Gracias.